Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de vejiga. Bueno, antes de hablar de la epidemiología, tenemos que decir que el cáncer de vejiga es un tumor que se origina en la capa interna del revestimiento de la vejiga. Bueno, este cáncer ocupa el noveno lugar entre todos los cánceres más frecuentes en el mundo. Va a representar además el segundo cáncer más común dentro de los cánceres genitourinarios. Generalmente la tasa mundial estandarizada es de 10.1 por cada 100.000 personas en varones y 2.5 por cada 100.000 en mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más frecuente en varones que mujeres. La tasa de mortalidad global llega a ser a 4 por cada 100.000 hombres y 1.1 por cada 100.000 mujeres. Para entender mejor el cáncer de vejiga, que a propósito es denominado el cáncer más caro debido al seguimiento y a los costos que sugiere realizar, tanto en tratamiento como en el seguimiento a los pacientes, tenemos que entender primeramente la anatomía. La pared vesical, que tiene prácticamente 5 a 6 milímetros de espesor, está compuesto por una epitelio de transición, donde generalmente surge el cáncer vesical. Tenemos una barrera, que es el tejido conectivo o lámina propia. Digo barrera ya que si el cáncer penetra más profundamente hacia músculo o hacia la pared externa vesical, la capa de grasa o por fuera, el tratamiento ya va a ser más radical. Es decir, que tenemos como una barrera, que es la lámina propia, que nos sirve de límite para hacer un tratamiento local, ya sea con una resección endoscópica o con quimioterapia. Mientras que si atraviesa la lámina propia, ya invade músculo o más allá, el tratamiento definitivo va a ser una cistectomía. En cuanto a la patología, podemos decir que existen distintos tipos de cánceres según la estilpe anatomopatológica. Uno de ellos es el carcinoma urotelial, llamado también carcinoma de células transicionales, que representa prácticamente el tipo de cáncer de vejiga más común y representa aproximadamente el 90% de todos los cánceres de vejiga. Luego tenemos el carcinoma escamoso o carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Representa alrededor del 5% de los casos. Este tipo de carcinoma escamoso o de células escamosas se presentan principalmente en infecciones urinarias recurrentes o en pacientes que tienen litiasis vesicales y posteriormente van a hacer una anaplasia a nivel del urotelio y van a formar este tipo de cáncer que es bastante agresivo. Y por último tenemos el adenocarcinoma que va a representar alrededor del 2% de los casos que también es un cáncer bastante agresivo y generalmente termina en una cistectomía radical. Existen otros tipos cistológicos que son poco frecuentes como el linfoma, el sarcoma, el lehomiosarcoma que tienen menor impacto en la población. Además es necesario saber que el cáncer de vejiga no músculo invasivo es aquel que está confinado al urotelio de la vejiga que no llega a comprometer el músculo. Por este motivo es que el cáncer de vejiga se lo ha dividido en dos partes. El cáncer de vejiga no músculo invasivo que no invade más allá de la lámina propia y el cáncer músculo invasivo Esto para tener un adecuado estudio del mismo. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos el tabaquismo que prácticamente es el 50% de los casos de todos los pacientes que tienen cáncer tienen antecedentes de tabaquismo. Entonces es bastante importante en la historia clínica llegar a este tipo de diagnóstico mediante sus antecedentes. La exposición ocupacional ya sea a minas aromáticas a hidrocarburos aromáticos como el procesamiento industrial pintura, petróleo, metal o hidrocarburos clorados o la exposición también a alquitrán como las personas que trabajan en carreteras e inhalan el alquitrán también van a tener un factor de riesgo bastante importante para tener un cáncer de vejiga. Sin tomar en cuenta además el uso crónico de catéteres uretrales como había mencionado las infecciones crónicas del tracto urinario o también por el consumo de algunos medicamentos como el uso de la ciclofosfamida que es un medicamento un agente de quimioterapia que ha sido ya asociado y comprobado que puede causar un cáncer de vejiga. Hay un estudio también que el abuso de analgésicos como el uso de la fenacetina también nos va a provocar un cáncer de vejiga. Esta es la clasificación TNM en la cual para no bueno, para no profundizar mucho en tema de especialidad les voy a decir que los T1 y T2 se van a encontrar dentro de la vejiga mientras que T3 ya invade tejidos perivesicales y el T4 es una metástasis a distancia. En el T2 bueno, nosotros hasta el T1 mejor dicho vamos a pensar en un tratamiento local mientras que si tenemos ya un T2 un cáncer que invade ya sea superficial o profundamente el músculo vesical ya el tratamiento está destinado a ser una cistectomía o es un tratamiento radical. En cuanto al N que son los nódulos linfáticos si existiera igual la presencia de un nódulo linfático o la presencia de más nódulos linfáticos igual el tratamiento llega a ser una cistectomía radical. Mientras que la manifestación clínica más importante en estos pacientes va a ser la hematuria macroscópica indolora. Estos pacientes se presentan generalmente a la emergencia refiriendo una hematuria de causa desconocida. Ellos orinan sangre y prácticamente no les duele nada no tienen fiebre no tienen ardor no tienen sintomatología irritativa. Entonces es la es el signo clínico más importante. 20% de ellos podrían cursar con un con sintomatología irritativo si se tratara de un carcinoma in situ. El carcinoma in situ que es uno de las de los tumores vesicales más más invasivos y más peligrosos es prácticamente una lesión plana que podría ser que podría no advertirse incluso en una cistoscopía o en una ecografía ya que como la lesión es totalmente plana y no se no se la ve simplemente hay un cambio de coloración de la misma en el urotelio se ve más violáceo de lo normal pues podría causar también síntomas irritativos. Las infecciones urinarias también pueden acompañarse en este tipo de tumores como dije existen otros tipos de tumores como el carcinoma epidermoide que está asociado a infecciones urinarias 50% de los pacientes también van a pueden presentar una dilatación del tracto urinario superior si es que se encontrara en una enfermedad avanzada si el tumor se encuentra a nivel del trígono o a nivel de los meatos ureterales este va a obstruir la salida de orina del riñón hacia la vejiga por lo tanto va a producir una ectasia renal ectasia quiere decir dilatación además 20% de ellos van a presentar una hematuria microscópica que quiere decir que son pacientes que si hacemos un estudio de su orina sin que los mismos estén cursando con una infección o simplemente estén asintomáticos podríamos encontrar glóbulos rojos en el sedimento el cual debe ser estudiado y obviamente analizado muy bien porque puede estar cursando con un cáncer de vejiga y por último algunos de ellos presentan síntomas secundarios a enfermedad metastásica el tumor o el cáncer de vejiga puede extenderse más allá de la grasa perivésica y puede producir otro tipo de síntomas como ser dolor el diagnóstico principalmente según las guías urológicas en la cistoscopía la uretrocistoscopía es un procedimiento común realizado por el urólogo para determinar la causa de toda hematuria paciente que tiene hematuria tiene que ser estudiado a profundidad mediante este procedimiento un instrumento llamado cistoscopio que puede ser rígido o puede ser flexible es introducido por el meato urinario e insertado a través de la uretra hasta llegar a la vejiga con lo cual podemos observar el interior de la vejiga y bueno y caracterizar si es que el urotelio se encuentra libre de alguna enfermedad o presenta alguna neoplasia el procedimiento se lo realiza con anestesia local utilizando un gel lubricante o un anestésico y el cistoscopio va a estar usualmente conectado mediante una cámara a una pantalla que nos va a permitir apreciar mejor y observar con una con un aumento casi de 10 hasta 20 veces más el tamaño normal de las lesiones ya que estas lesiones son pequeñas llegan a tener 3, 4 o 5 milímetros en su en su mayor en la mayor de los casos y podemos detectarlo de esta manera y es muy importante hacerle una cistoscopía ya que es la base de la estadificación del cáncer ya que para estadificar un cáncer de vejiga tenemos que ver ciertas cosas uno de ellos es el tamaño del tumor si se trata de un tumor grande que tenga más de 3 centímetros pues ya va a ser considerado de un grado intermedio o un riesgo intermedio el número de lesiones también va va a tener su importancia ya que si es una lesión pequeña y que sea única o solitaria pues la vamos a considerar como un grado leve mientras que si son más de 3 más de 3 esta ya va a ser clasificada como un grado intermedio y la conducta cambie la apariencia si es un tumor papilar si es un tumor sólido nos va a hacer sospechar de uno u otro tipo de estirpe histológico de cáncer de vejiga y si existieran normalidades en la mucosa como ser cambios de coloración nos va a hacer sospechar en un carcinoma in situ como decía existen distintos diagnósticos y distintos métodos tecnológicos de última generación para hacer el diagnóstico de una lesión tumoral como vemos a mano derecha así es como normalmente vemos una lesión o un tumor de vejiga ahora existe un diagnóstico fotodinámico en la cual utilizamos un tipo de una sustancia llamada 5-aminolebulínico o hexaminolebulínico que es fluorescente entonces esta sustancia se va a transformar en un metabolito llamado protoporfirina que es incorporado por las células tumorales y que al iluminarlo con la luz fluorescente se va a tornar de color rojo entonces nosotros vamos a verlo de una manera distinta estos son los últimos avances tecnológicos en cuanto a la uretrocistoscopía para detectar un tumor o más conveniente aún para hacer el seguimiento después de haberlo resecado el tumor ya que es una enfermedad que puede tener una residiva pronta por lo tanto estos pacientes necesitan controles sistoscópicos periódicos por eso es que decía que este es uno de los cánceres más caros que existen bueno en todos los tipos de cánceres la citología urinaria es una prueba muy útil en el diagnóstico y el seguimiento sobre todo del cáncer de vejiga la sensibilidad puede ir en un rango entre el 16 hasta el 80% para tumores de bajo y alto grado respectivamente las células de los tumores de alto grado por ejemplo un grado 3 un G3 son fácilmente desprendidas por baja adherencia entre las mismas por lo cual son fácilmente detectables entonces se usa conjuntamente con una cistoscopía también podría utilizarse para el seguimiento de aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico establecido de un cáncer de vejiga entonces la prueba consiste en recoger una muestra de orina que contenga las células que se descaman de la capa interna que recubre la vejiga que se llama urotelio y observar por medio de un microscopio si algunas de ellas van a ser cancerosas que además puede usarse una o varias muestras de orina para este examen y suele requerir generalmente repetirse varias veces para mejorar la probabilidad de la detección de la citología urinaria tiene alta sensibilidad como dije para tumores de alto grado pero tiene muy baja sensibilidad en tumores de bajo grado el resultado además puede ser alterado nos puede dar un falso positivo si es que se encontrara un paciente con una infección urinaria si presentara litiasis o si estuviera sometido a instalaciones vesicales la citología urinaria no va a reemplazarnos por ejemplo a una cistoscopía como dije podría darnos falsos positivos pero no es lo mismo ver nosotros con nuestros propios ojos el tumor como tal como acá lo podemos ver en el urotelio ese es un tumor de células transicionales típico y que simplemente es la citología de orina entonces la citología de orina jamás va a reemplazar a un estudio de citoscopía existen otros tipos de estudios todo paciente diagnosticado con cáncer de vejiga debe ser sometido a un estudio por imágenes el cual debe ser en un principio mínimo es por lo cual que vamos a solicitar una ultrasonografía o una ecografía de abdomen o vesical directamente también antes idealmente era necesario hacer una urografía excretora sin embargo ya que tenemos la tomografía la uribe o la urografía excretora ha sido reemplazada en la ecografía lo que nos va a mostrar es una imagen dependiente de de la pared vesical todo lo que lo ven ustedes pintado de negro acá es orina esta es la vejiga entonces como se ve se aprecia aquí claramente una lesión que ocupa prácticamente el piso de la vejiga o en la tomografía también se va a ver más claramente una lesión que está pegado en la pared vesical a veces cuando los pacientes presentan hematuria y tienen coágulos dentro de la vejiga estos pueden ser confundidos entonces pueden simplemente o no se ven o podría confundirse con un tumor por eso es necesario que todos estos estudios de imagen sean apoyados por una cistoscopía el diagnóstico por la imagen una urografía intravenosa o una urotac o una ecografía transabdominal no va a desempeñar ningún papel en el diagnóstico de un carcinoma in situ ¿qué quiere decir esto? como les había comentado el carcinoma in situ es una lesión plana es una lesión que el 50% de todos los pacientes que tienen carcinoma in situ presentan invasión muscular entonces es un cáncer bastante agresivo puede pasar de largo por una urogría por una uvb o una ecografía o una tomografía y no vamos a llegar con el diagnóstico por eso es necesario hacer una cistoscopía ¿qué armas tenemos contra el cáncer de vejiga? no músculo invasivo bueno lo primero que hay que hacer con estos pacientes es hacer una resección endoscópica es la base del tratamiento tanto para estadificar a estos pacientes como para tratarlos ya que estos cánceres si los dejas ahí van a producir siembra en todo lado en toda la vejiga mientras más tiempo se encuentren van a producir siembra y van a van a multiplicarse también utilizamos otros medicamentos como son la mitomicina C la BCG intravesical que van a tener un efecto antitumoral hace más de 10 años además sabíamos que la BCG era superior a la mitomicina C ya que pero era potencialmente más tóxica esta BCG por ejemplo no es la misma que que las vacunas que utilizamos para para tuberculosis por ejemplo la BCG es diferente de todas maneras es un preparado especial que lo utilizamos intravesical y como dije es un tipo de quimioterapia intravesical el vacilo de carmelguerín que tiene bueno esta droga generalmente lo utilizamos para disminuir el tamaño tumoral o que no crezca la tumoración bueno a veces es mejor verlo que escucharlo por lo cual les he preparado este video así es como se ve un tumor de células transicionales parece grande tienen que entender que esa asa de corte tiene 5 milímetros de tamaño entonces nosotros lo vemos en la pantalla como si fuera un tumor grande y la idea es hacer una resección completa no solo de todo el tumor sino de toda la base además hacer una resección profunda que llegue incluso hasta músculos si es que yo no hice una resección adecuada tomando incluso músculo pues esto hay que repetirlo ya que todo esto todo lo que estamos resecando lo vamos a mandar al patólogo y el patólogo tiene que observar si hay invasión o no a músculo si hay una invasión a músculo como ya les dije el tratamiento va a cambiar entonces como podemos ver ya empieza a aparecer músculo incluso ya está apareciendo un poco de grasita perivesical hay que tener bastante cuidado como les dije el grosor de la vejiga prácticamente es de 5 milímetros entonces es muy fácil perforarlo hay que hacer una adecuada coagulación este se llama asad asad de bola que va a ayudarnos a coagular perfectamente y que la resección que hicimos ya no sangre entonces queda como un cráter acá simplemente les muestro de una lesión hay pacientes que vienen con lesiones grandes o con lesiones múltiples bueno estas son las guías que nos dicen que vamos a hacer en caso de tener un carcinoma urotelial no músculo invasivo bueno en estos pacientes se los clasifica en tres partes un cáncer de bajo riesgo un cáncer de riesgo intermedio y un cáncer de riesgo alto ¿cuáles son aquellos que son considerados de bajo riesgo? son aquellas lesiones solitarias que tienen un diámetro menor a 3 centímetros o aquellas neoplasias papilar uroteliales de bajo potencial maligno entonces tumores que sean en cantidad menor a 3 aquí se aplica la regla de 3 menor a 3 centímetros en número que sea menor a 3 o que sea diagnosticado de una neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno nosotros hacemos la resección de esta neoplasia que está solita y hacemos el control si esta recurre en menos de un año si esta lesión que sacamos de bajo riesgo recurre en menos de un año pues ya no es considerada de bajo riesgo esta automáticamente pasa a ser un riesgo intermedio es por eso que está considerado de riesgo intermedio aquellas recurrencias de menos de un año que han sido antes de bajo riesgo o aquellas lesiones que tengan mayor a 3 centímetros o que tengan un número mayor a 3 es decir si son lesiones más de 3 más de 3 centímetros o en su número más de 3 pues ya son considerados de un riesgo elevado y lo mismo si yo hago la resección de estos de estos tumores que son considerados de riesgo intermedio y me ocurre una nueva recurrencia en menos de un año automáticamente estas lesiones van a ser consideradas de alto riesgo entonces todas las recurrencias que todas las recurrencias de un riesgo intermedio o que sean multifocales o si se trata de un cis es decir de un carcinoma in situ van a estar considerados de alto riesgo en todos estos en todas estas resecciones en el bajo y en el intermedio después de hacer una resección se realiza lo que es una quimioterapia intravesical con BCG que quiere decir esto que termino mi resección y a través de una sonda vesical instilo la BCG o la mitomicina C la mitomicina C que puede ser que es un quimioterápico que se mezcla con solución fisiológica viene en una presentación liofilizada bueno se mezcla 40 CC y se lo deja ahí por una hora esto para ayudar a la recurrencia pero si hay recurrencia a pesar de haber hecho instalaciones con BCG o con mitomicina C ya van a ser considerados de alto riesgo entonces yo necesito saber qué tipo de en qué grado se encuentra este cáncer para saber qué tipo de tratamiento voy a realizar como les dije en todos los grados yo voy a utilizar mitomicina C posoperatoria después de la resección no si existiera ya un un cáncer un cáncer si no me incito o un fracaso a la BCG puedo utilizar ya otro tipo de conducta el grado y el estadio tumoral van a afectar a la recurrencia y a la progresión del tumor ¿qué quiere decir esto? que si es un tumor de bajo grado tiene un 50 a 70% de recurrencia y un 5% de probabilidad de de progresión si es un T1 de alto grado va a tener un 80% de probabilidad de recurrencia y un 50% de progresión entonces como vemos este es un cáncer que recurre y progresa muy rápidamente en bastantes pacientes por lo tanto es un cáncer un poco complicado de tratar bueno ¿qué podemos decir acerca de la mitomicina C? la mitomicina C es un quimioterápico que se utiliza bastante en nuestro medio como tratamiento intravesical lo que hacemos es la preparación de un de bueno viene en va a venir en un en una presentación de 40 miligramos y lo que vamos a hacer es la preparación con solución fisiológica la principal acción de la mitomicina C es que va a inhibir la síntesis de DNA del tumor actuando en la fase G1 y la tasa de respuesta completa es cerca de un 36% como lo mencionamos en algunos casos esto se hace usualmente dentro de las 6 horas después de finalizado la resección no puedo pasarme más de las 6 horas esta droga es usada con mayor frecuencia en nuestro medio y bueno una vez disuelta y preparada va a tener un color azul oscuro o púrpura no le puede llegar el sol ya que si le llega el sol se inactiva entonces luego de administrada a través de la sonda o catéter lo clampeamos la sonda para permitir que el medicamento entre en contacto con toda la superficie de la vejiga y luego de una o dos horas si el paciente ya no lo puede tolerar la sonda se va a desclampear y el medicamento pues va a ser eliminado a través de la sonda como les dije la indicación de la mitomicina C es reducir la implantación tumoral existen varios estudios que nos van a documentar una ventaja terapéutica si lo uso de manera rápida y en pacientes con un bajo riesgo de recurrencia o una instalación inmediata se va a considerar un tratamiento prácticamente suficiente en cuanto a la BCG podemos decir que aún no conocemos exactamente la su mecanismo de acción sin embargo bueno se emplea en el tratamiento de los pacientes con cáncer de vejiga de alto riesgo a diferencia de la quimioterapia intravesical la terapia con BCG no puede hacerse inmediatamente es decir este tipo de tratamiento no se lo hace como la mitomicina hace hasta las 6 horas más bien el propósito de este tratamiento es hacerlo por lo menos al mes o a las 4 o 6 semanas después de la cirugía y va a constar de una fase de inducción y otra fase de mantenimiento este retraso en el inicio del tratamiento se hace para prevenir los efectos colaterales potenciales que podrían tener después de la instalación de BCG una vez por semana se la realiza durante 6 semanas consecutivas y la fase de mantenimiento consiste en la instalación de BCG una vez por semana durante 3 semanas consecutivas ya sean los 3 6 12 18 24 30 y 36 meses con este régimen el tiempo de supervivencia libre de recurrencias hasta 76.8 meses según los estudios y la tasa de supervivencia global es a los 5 años llega a ser de un 83% como les dije el seguimiento bueno la vigilancia es una cistoscopía podemos hacer citologías de orina ecografía y radiografía de tórax cada 3 meses a estos pacientes hay que hacerle cistoscopía cada 3 meses por un año cada 6 meses hasta el segundo año perdón cada 6 meses el tercer año y luego anualmente durante toda su vida es por eso que este cáncer es uno de los cánceres más caros que existe en bueno a nivel de todos los cánceres este es un estudio del vacilo de Carmet-Guerin en la que la conclusión de los autores refiere a que las pruebas de claramente con la BCG intravesical después de una EDTU es eficaz para la prevención de la recurrencia del tumor entonces esta intervención se va a asociar a los efectos secundarios locales y sistémicos pero la mayoría van a ser manejables las molestias que presentan estos pacientes como ser hematuria sintomatología tracto urinario inferior irritativo pues van a ser bastante bien tolerados y manejados por los pacientes por lo tanto la BCG intravesical se considera de forma rutinaria después de una RTU para profilaxis de una recurrencia de tumor en pacientes con riesgo medio a alto no en un riesgo bajo bueno hablar de eso hasta cáncer de vejiga no músculo invasivo ahora hablando de cáncer de vejiga músculo invasivo aquel que ha atravesado la lámina propia pues básicamente el tratamiento la base de tratamiento va a ser la cistectomía ya sea parcial radical más una linfadenectomía regional bueno y ustedes dirán como como es posible que hagamos una cistectomía les vamos a quitar toda la vejiga entonces como van a orinar estos pacientes pues a estos pacientes lo que hacemos son derivaciones urinarias llamamos derivación urinaria a la reconstrucción del tracto urinario que se va a realizar para eliminar la orina después de que se haya retirado la vejiga para ello utilizamos una parte del intestino delgado siendo estas derivaciones permanentes además existen dos tipos de derivaciones las derivaciones no continentes y las derivaciones continentes las derivaciones no continentes o de tipo breaker como vemos acá el paciente no tiene control de la micción entonces los ureteres se van a unir a un segmento de intestino el cual eliminará la orina hacia el exterior a través de la pared abdominal denominado urostoma de manera constante la cual la razón por la cual el paciente va a utilizar estas bolsas que acá tenemos que se llaman bolsas de recolección de orina o urostomía también tenemos otros tipos de derivación urinaria como son las derivaciones continentes o neovejiga aquí el paciente va a tener control de su micción es llamada así porque se construye prácticamente una nueva vejiga como vemos acá con el intestino delgado la cual se va a unir hacia la uretra remanente permitiendo al paciente por ejemplo orinar a través de la misma este tipo de derivaciones está indicado en pacientes jóvenes que no presentan alteraciones en la función de su riñón o de su hígado y que tengan buenas condiciones físicas y mentales además es importante tener un servicio de salud cercano porque ya que este tipo de cirugías es complejas generalmente vamos a tener que requerir un apoyo de terapia intensiva o de soportes vitales avanzados para que sobrevivan estos pacientes prácticamente tienen una alta tasa de mortalidad si son pacientes añosos en cuanto en cuanto a la radioterapia podemos decir que bueno la radioterapia es generalmente utilizada en tumores vesicales avanzados que no pueden ser operados como terapia paliativa para disminuir el dolor y controlar el sangrado también junto a la quimioterapia se puede usar en pacientes no candidatos a tratamiento quirúrgico o que no desean de inicio el mismo esto constituye lo que se llama terapia conservadora de órgano se indica además en pacientes con tumores que tengan un tumor menor a 3 centímetros a los cuales se les realizó ERTE en profundidad después de las cuales después de la cual han recibido quimioterapia y radioterapia de manera secuencial además es poco empleada en el mundo aunque han publicado estudios que indican que alcanzan sobrevividas parecidas al tratamiento estándar es decir la cistectomía radical pero con una buena calidad de vida los pacientes con recurrencia local después de este abordaje aún pueden ser rescatados es decir se puede hacer una cirugía de rescate si es que ha habido un fracaso ya pasando a los casos clínicos para hacer un poco de ejercicio vamos a tener esto paciente de 50 años de edad fumador síntomas urinarios irritativos al examen dígito rectal prácticamente una próstata normal no hay ningún problema una ecografía normal un sedimento urinario que reporta microhematuria tiene una citología urinaria que presenta atipias ¿en qué patología sospechamos con estos datos? bien vamos a revisarlo como dije el tabaco es prácticamente uno de los factores de riesgo más importante en el cáncer de vejiga si tenemos una ecografía renal vesical prostática normal se revisó la vejiga pero no encontraron nada pero tengo una citología urinaria con atipias que me hacen sospechar fuertemente de un cáncer de vejiga entonces si la ecografía no revela nada lo más probable es que este paciente esté cursando con un carcinoma in situ vesical un cáncer plano otro ¿cuál es el mejor método de diagnóstico para el cáncer de vejiga? bueno esta pregunta es regalada ya que lo fui repitiendo como cinco veces la ecografía ni la citología urinaria me van a dar un diagnóstico exacto pero la citoscopía una visión directa del tumor si me va a dar un diagnóstico muy acertado de un cáncer de vejiga la resección endoscópica y la anatomía patológica solo me van a reconfirmar lo que yo estoy viendo la base del tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo es en cáncer de vejiga no músculo invasivo la base de tratamiento es la resección endoscópica del tumor si yo hago una adecuada resección pues vamos a tener un adecuado estadiaje y un adecuado tratamiento el principal tratamiento en cáncer de vejiga músculo invasivo es como dije si ya el cáncer fue más profundo pues lo mejor es hacer una cistectomía radical hay que retirar toda la vejiga porque prácticamente no va a haber nada que detenga a ese tumor bueno muchas gracias por su atención eso sería todo esperemos que hayamos sido muy puntuales